¿Qué tal? Buen día. Para este video vamos a realizar lo que es un análisis o un estudio de frecuencia. Que básicamente pues el estudio de frecuencias o resonancias tiene como objeto pues calcular las vibraciones que va a tener lo que es el objeto bajo estudio. En este caso pues las piezas que vamos a diseñar. Ya en base a esta vibración o a esta resonancia que va a presentar el objeto pues podríamos calcular pues la resistencia que este va a tener. Muy bien, pues vamos a hacer el ejercicio siguiente. El cual pues básicamente es este. El cual pues nos pide que realicemos pues un análisis de frecuencia en un mamparo de suspensión automotriz. Y con esto pues vamos a determinar lo que son sus frecuencias resonantes. Que básicamente pues es esta pieza en donde pues nosotros vamos a realizar lo que son algunas sujeciones. Donde nos muestra aquí la pieza, ¿no? Vamos a hacer unas sujeciones para pues conocer pues esos valores, ¿no? De resonancia. Muy bien, vamos a ir a lo que es Solidworks. Yo previamente pues ya tengo abierto lo que es el... Bueno, lo tengo a la mano lo que es el archivo. Que básicamente es este. Y pues vamos a realizar lo que es el estudio, ¿no? De frecuencia. Muy bien, nos vamos a ir a la parte de complementos. Y vamos a tener activado lo que es el complemento de Solidworks Simulation. Donde si no te aparece esta pestaña de complemento también lo puedes agregar desde aquí. Desde la pestaña de opciones te vas a complementos. Y tildas la casilla de Solidworks Simulation, ¿no? Lo puedes hacer aquí y lo puedes hacer también desde esta forma, ¿no? Bueno, yo ya lo tengo acá. Una vez que saques lo que es el complemento se te va a abrir la pestaña. Y ya le tienes que poner nada más nuevo estudio. Así como habíamos estado haciendo otro tipo de estudios. Como estáticos, térmicos, de fatiga. Vamos a hacer también pues este tipo de estudios. Que es el de estudio de frecuencia. Bien, le vamos a dar aquí en aceptar. Una vez que ya aceptamos, pues se nos puso lo que es el nombre del estudio directamente ahí, ¿no? Aquí lo que nos pide el ejercicio básicamente pues es crear el estudio. Aquí nos dice que la figura tiene o la pieza tiene algunas configuraciones distintas, ¿no? Donde pues solamente vamos a realizar lo que es el estudio. Pues agregando lo que son los soportes, ¿no? Para hacerlo un poquito más rápido y realmente pues es lo que nos interesa. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es agregar lo que es el material. Aquí nos dice que pues el material es un acero aliado fundido. Entonces nos vamos a ir aquí a Solidworks. Aquí en la pestaña de estudio de frecuencia. Vamos a agregar, bueno, vamos a hacer un clic derecho. Y le damos aplicar material. Buscamos en la pestaña de Solidworks Materials los aceros. Y nos vamos a lo que son, pues aquí nos dice un acero aliado fundido. Entonces el acero aliado fundido es este, ¿no? Entonces le damos seleccionar. Comprobamos que esté el módulo elástico, el coeficiente de Poison. Y pues que tenga también la densidad de masa el material. Con esos tres datos que básicamente son pues los indispensables para realizar el estudio. Pues le damos aquí en aplicar. Se aplica el material y le damos ya en cerrar, ¿no? Aquí básicamente pues ya se aplicó. Podemos ver que ahí está acero aliado fundido. Y pues ya vemos también la apariencia pues también que ya cambia un poco, ¿no? Muy bien. Una vez que ya realizamos lo que es la edición del material. Pues nos vamos a lo que son las sujeciones, ¿no? Aquí directamente en las sujeciones, aquí nos dice que pues vamos a realizar una sujeción basado en estas cuatro ranuras, ¿no? Que tenemos ahí en las cuatro barrenos. Le vamos a dar aquí en sujeciones, clic derecho. Y le damos sujeciones del tipo de bisagra, ¿no? Ya que estos pues van a estar en movimiento. El soporte automotriz pues va a estar en movimiento, pero va a estar sujeto de estas cuatro, pues, ranuras, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces le designamos cuáles van a ser las fijaciones que va a tener. En este caso esa. La otra va a ser esta. Esta otra. Y también esta. Muy bien. Ya que hicimos eso, le damos a aceptar. Y ya trae lo que son las sujeciones, ¿no? Muy bien. Una vez que ya hicimos esto, pues nos pide aquí que realicemos una malla, ¿no? Basada en curvatura. Bueno, este tipo de estudios requieren la realización de lo que son mallas. Aquí en la malla le damos clic derecho y le damos crear el mallado, ¿no? Aquí la malla. Nos vamos a parámetros del mallado y le damos malla basada en curvatura, ¿no? Recuerda, la malla es para realizar los cálculos pertinentes para, pues, el estudio que vayas a hacer en cuestión. Todos los estudios que vayas a realizar requieren que realices, pues, un mallado, ¿no? En este caso, pues, como trae superficies redondas e irregulares, pues, utilizamos la malla del tipo de curvatura, ¿no? Malla basada en curvatura. Le damos a aceptar. Únicamente hacemos eso. Y nos crea lo que es, pues, el mallado, ¿no? Que eso es una serie de puntos, ¿no? Que nos va a realizar, pues, el análisis va a realizar en función del mallado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Aquí nos pide que calculemos 10 frecuencias. Las frecuencias las vamos a realizar desde el estudio aquí de frecuencia. Le damos clic derecho. Le damos en propiedades. Y realizamos las frecuencias. Estas frecuencias, pues, son los grados de libertad, ¿no? Toda... Todo estudio de este tipo requiere, pues, ciertas vibraciones o ciertas resonancias en ciertos grados de libertad que vaya a tener tu pieza. Aquí los vamos a hacer en 10 grados de libertad o 10 frecuencias. Vamos a... También aquí en la pestaña esta de solver, la vamos a palomear porque si no nos va a arrojar un error. Y que, pues, haga una selección automática del solver que va a utilizar el ejercicio. Muy bien. Bien, habiendo hecho esto, las frecuencias, lo del solver, le damos a aceptar. Y posteriormente, pues, ya realizamos lo que es el análisis. Le puedes dar clic derecho. Le damos aquí en ejecutar. Y nos va a realizar lo que es el estudio. Recuerda, este tipo de estudios, pues, dependiendo los recursos de tu computadora, pues, va a tardar, pues, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, ya dependiendo, pues, los recursos, como te comento, de la computadora, pues, puede tardarse mucho o puede tardarse, pues, un poco menos. Aquí, si te fijas, ya hizo lo que es el cálculo, ¿no? Y estas son, pues, las resonancias que en este caso, pues, lo hizo en 10 formas distintas. Podemos darle aquí y vemos, pues, los tipos de resonancias o vibraciones que va a presentar la pieza, ¿no? Ya dependiendo del tipo de grado de libertad. Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, aquí al 7, ya son, pues, diferentes. Incluso también podríamos animar para que tú veas, este, cómo es que está vibrando. Si te fijas ahí, pues, es en el grado de libertad ese que está vibrando. Y, pues, nos muestra, pues, aquí ya los datos, pues, que nosotros queremos, ¿no? Aquí también nos muestra los valores, que son los valores en hertz, ¿no? Que nos da el sistema, pues, ya internacional. Y, pues, dependiendo lo que querramos calcular, pues, ya tendríamos que estar viendo, pues, cómo se comporta nuestra pieza ante lo que es, pues, esa vibración, ¿no? Que vamos a estar teniendo. Como te comento, pues, esto ya va a depender específicamente del estudio que vayas a realizar. Pero, básicamente, un estudio básico lo podríamos realizar de esta manera. Espero te haya gustado el video. Este, suscríbete, por favor, al canal y, pues, dale me gusta, por favor. Gracias.